Para mí el teatro es todo, muchas cosas, porque el teatro me brindo, me brindo mucho, hasta una familia me brindo el teatro. Entonces quiere decir que para nosotros es algo muy importante y otro que tenemos pasión por esto, así que... ¿Cuánto hace más o menos que estás en el teatro, Marcelo? 29 años hace que estoy en el teatro, sí, me acuerdo que era un niño muy... ¿Comenzaste muy chiquitito? Sí, sí, no tan chiquitito, pero sí, claro, sí, era un niño muy tímido. ¿Te ayudó? Sí, me ayudó mucho, me ayudó mucho porque hasta me enseñó a leer un poco más, porque eso de que tenés que leer los libres, todo eso, es un poco un chiste, ¿no es cierto? Lo que me enseñó a leer, pero sí, me enseñó a enfrentar la vida, a tratar más con la gente. Entonces es algo muy importante en mí el teatro. Yo ya voy por 26 o 27, ya perdí la cuenta de estar acá y creo que si vos haces algo que te gusta, como nos gusta de alma y pasión, perduras en el tiempo. Y creo que nosotros lo hemos demostrado. Y bueno, sí, a nivel personal me brindó también una familia, porque ahí lo conocí a Marcelo. Estuve sobre el escenario embarazada. Así que toda mi vida pasó por el teatro. Nos contuvo en momentos muy duros, que como la pérdida de un hijo, que eso siempre lo rescato. Y bueno, idas y venidas, pero siempre acá, porque creo que va paralelo a tu vida. Ya forma parte de nuestras vidas. Los que quizás no te los imaginabas sobre el escenario, están y se quedan. Y bueno, y un poco también de habilidad que tiene nuestro director para seducir a la gente para esto. Pero cuando te pico el bichito del teatro, no te vas más. Y para mí un cable de tierra hace 10 años, ya que formo parte del grupo. Y bueno, ahora tal vez no estoy sobre las tablas, pero estoy detrás con Luis, armando, haciendo la producción y todo eso. Y bueno, para mí es una pasión muy grande. También me ayudó muchísimo. Yo terminé mis estudios gracias al teatro. Así que la memoria que me dio el teatro es muy, muy valorable. Y el teatro es un cable de tierra para muchas personas. Generalmente, mucha gente tímida te dice, yo nunca me animaría a hacer teatro. Y vos sabés que el tímido es el mejor actor que ha pasado por el teatro. Porque le toca interpretar a otro. Deja de ser de él para ser de otro. Y ahí saca toda esa adrenalina, ese entusiasmo, esas ganas de poder meterse en la piel de un personaje. Personalmente, la vida mía. Porque imagínate que comencé a los, ya a los 13 años empecé con esta gran locura. De la que ni mi papá ni mi mamá me pudieron sacar nunca. Ellos sí me pensaban que era un juego de un ratito y no se pudo parar más. Y hay momentos que estás y decís, uy, me meto en otro lío, me enojo. Estás en días con depresión, otros días estás en positivo. Y bueno, y no podés parar. Es una cosa que es más fuerte que uno. Y que pase lo que pase, vas para adelante. Y si tuviera que resumirlo en una sola palabra, el Teatro Villa de Rosario para mí personalmente es una familia. Bueno, feliz día para los cuatro y para toda la gente que forma parte del teatro. Muchísimas gracias y saludo a todos, todas las personas que hacen teatro en Villa de Rosario y en todos los lugares. Gracias. 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 Gracias.